Buenas seres y seras de Youtube Aquí está de nuevo Failbor en un nuevo vídeo de Phoenix Wright Hey Saturni Bueno, vamos a continuar donde dejamos el capítulo anterior Pero bueno El caso de la dios Vale, si, si, si Desde el punto guardado Estábamos investigando, acabamos de hablar con... No, no acabamos de hablar con ella, creo Vale, ah pues si, 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 si Si acabamos, si acabamos Vale Ya sé a donde tengo que ir Porque cierta persona me lo ha dicho Black Shadow, muchas gracias Aunque en parte bien Porque estaba completamente perdido Y me iba a pasar mucho tiempo aquí En otra parte no me gustó tanto Me dio una pista No me lo dijo directamente pero Me dio una pista que era prácticamente Decirme lo que tenía que hacer justamente ahora Solo para poder continuar, vale No para, no me dijo Nada de De tienes que hacer esto, el asesino, no sé quién No, no me dijo nada de eso Me dio solo una pista Para poder continuar Así que bueno Le pido, le doy las gracias Y nada Eh, ¿por qué se cabrió? No lo sé Y bueno Deciros que espero que el vídeo Esté a tiempo Porque No sé si lo estará Porque Bueno Ayer No pude grabar Hoy lo estoy grabando El mismo día Que lo vais a ver Estoy grabando A las Casi Bueno A las 3 menos 20 Y bueno Pues será cortito Y no sé si llegará a tiempo Espero que sí ¿Vale? Pero si no llega a tiempo Seguramente Ya lo habréis visto Si no ha llegado a tiempo Y si ha llegado a tiempo Pues tendréis Un vídeo a las 8 A las 8, eh No a las 8 y media A las 8 Porque lo quiero subir Bastante prontito Eh, que será sobre Bueno Un torneo Que no organizo yo solo Porque yo solo Ya he dicho Que no voy a volver A organizar torneos A menos que Que sea en verano Y bueno Lo tendréis a las 8 A menos que Que Este vídeo haya llegado tarde Que entonces Ya lo habréis visto Espero Y si no Pues pasaos Hombre Pasaos Eh Bueno Allí explico todo Lo que tenéis que hacer Y todas esas mierdas No me voy a poner A explicarlo aquí Así que bueno Bip, bip, bip Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Hay que ponernos en situación Amigos Dejadme beber Un poquito de agua A parte del micrófono Vale, ya está Vale Jajajajajaja Está sonando El director de mentales Ha encontrado algo No el se lo pongo Siempre la voz así Pero bueno Da igual Sí Está haciendo mucho ruido Sea lo que sea Tiene que estar En esos matorrales Voy a echar un vistazo, Maya ¿Por qué tengo que ir yo? Vale, vale Nick Mira Una botella Japón Estados Unidos y Francia, ¿no? ¿Eh? ¿Una bombona de aire? Vale, es una bombona de aire, creí que era En fin Ah, la válvula está rota Pensaba que era Gourdi Joder, que me pasan la garganza Sigo un poquito jodidete Encima hoy Lo siento Pero vamos a ver, Maya ¿Por qué iba a estar Gourdi entre los arbustos? Y además, ¿por qué un detector de metales Iba a reaccionar entre un monstruo marino? ¿Eh? Esta bombona tiene algo enrollado ¿Es una guirnala de banderas? Bueno, ya que la hemos encontrado Vamos a llevárnosla ¿Cómo pesa? Vale Pues nada Nada Vale Nada Ah, ya sé Ya sé, ya sé Se lo vamos a presentar aquí Al amigo Que tiene muchas Banderitas Así que venga Se lo presentamos ¿Eh? ¿Una bombona de aire? ¿Qué historia es esta? Larry Quería hablarte de la De esta bombona ¿Es tuya? Entonces ¿Esta bombona de aire es tuya? ¿Por qué iba a tener Yo algo así? Estás mintiendo Y se te rota mucho en la cara Fíjate en las banderas Fíjate en las banderas que envuelven la válvula de la bombona Son las mismas banderas que tenía tu samurai de acero Joder, a ver si me aprendo a hablar algún día ¿Será una coincidencia? Hay banderas de este tipo en mil sitios En las escuelas primarias, por ejemplo O en los concesionarios de vehículos de ocasión A ver ¿Para qué iba a querer yo una bombona de aire? Para inflar tu samurai de acero, gilipollas Lo usaste para inflar algo, ¿verdad? ¿Inflar? ¿Inflar qué? Está claro Es ese samurai de acero hinchado ¿Y por qué me estás preguntando algo así? Parece que he dado en el clavo Vale En fin, yo El compresor que usó normalmente estaba fastidiado Así que intenté inflarlo con esa bombona de aire Y bueno, no salió bien Tal como sospechaba Insiste, insiste Hemos llegado muy lejos ¿Dices que no salió bien? Eh, sí Podría ser un poco más preciso Venga Mira Me da mucha vergüenza hablar del tema ¡Cuéntanoslo! Vale Como queráis Como os dije, el compresor estaba estropeado Entonces cogí la bombona de aire Para intentar inflar al samurai Y entonces ¡Ban! ¡Hostia, qué guapo! Eh, eh No sé Si es Un perrito caliente O otra cosa Que tiene forma de perrito caliente La válvula se abrió de golpe E hizo un ruido tremendo Y la bombona salió disparada Como un cohete Y se llevó con ella A mis pobres samurai deshinchado ¿Qué? ¿Y cayeron en el lago Gour? Y a mí se me cayó el alma al suelo No jodas que el samurai de acero es Gourdi ¡Qué guapo! Vamos a hablar Que seguro que podemos hablar con él Sobre este tema Perfecto Así que la bombona y el samurai de acero Que estabas inflando Salieron volando ¿Qué sucedió luego? Bueno, todo eso ocurrió el día 20 Más o menos ¿El día 20? ¿Hace una semana? Resulta que la bombona salió volando Y cayó en el lago Así que todas las noches Cogía una marca y la buscaba ¡Uh! El samurai de acero Me la dio Kiyansi Tenía que recuperarlo ¿Y cuándo lo encontraste? ¡Ante anoche! ¡Vuelvo hasta allá! Me llevo cuatro días encontrarlo ¿Ante anoche? ¡La noche del crimen! Siento no haberte lo contado Nick Eh, ese sprite mola ¿Y si me pongo yo el pelo a lo bats? Molaría, pila No ¡No! De hecho, ya estaba aquí la noche del asesinato Pero verás Me fui a casa antes de medianoche ¿Así que no sabes lo que sucedió? No ¡Qué pena! No tanto Al menos hemos resuelto un misterio ¿Un misterio? Quizá deberíamos decírselo a ella Sí, es un poco corta De mente Un poquito corta de mente Vale Ya sabemos que Que el samurai es Gourdi, ¿no? Así que vamos al bosque Y hablaremos con la señora esta ¿Podemos hablar? Gourdi, perfecto ¿Y bien, señor abogado? Tengo algo que le interesa ¿Tienes tú alguna notición sobre Gourdi? Gourdi no existe Lota No existe ese tal Gourdi ¿Qué? ¿Y por qué sos tan seguro? ¿En serio, Nick? Dame la prueba de que Gourdi no existe La prueba de que Gourdi no existe Está aquí Pues claro que tengo pruebas Ningún abogado que se aprecie De serlo afirmaría algo sin tenerlas Esta es la prueba de que Gourdi no existe Bombona de aire ¡Bum! ¿La bombona de aire de Larry? ¿Qué hacéis con esa bombona de aire? Es Gourdi ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué quieres decir, Nick? Aquí cerca hay un puesto de perritos calientes Tiene un samurai inflave Inflave ¡Eh! Cuidado Inflave Inflable Gigante encima La semana pasada un idiota Que resulta que es amigo mío Intentó inflarlo Si es amigo mío ¿Entonces Es Adri 3 Y T Ah, no es Larry Se me olvida Vale Intenté hacer una gracia Pero no salió bien Hay que pensarse las cosas Antes que decirlas Failboard Pero es que entonces No salen bien las gracias Failboard Cierto Por cierto Bueno, esto ya lo contaré en Pokémon Que aquí tenemos que leer Usó esta bombona de aire Pero la válvula se abrió Y la bombona caía en el lago Parece ser que se produjo un fuerte estallido Cuando salió disparada ¿Un estallido? Ah, qué guapo La bombona Y los restos del samurai Desinflado Cayeron en el lago En ese momento Una pareja estaba sacando Una foto del lugar Claro Son las manos, ¿no? Esta foto Sí, son las manos ¡Espera! ¿Nos intentas decir que Gauri Es en realidad Un samurai de acero? Sí Eso es lo que intento decir ¡Oh! No puede ser Eso significa que ¡Wil Powers es Gauri! Y tiene sentido Porque Will Powers Estaba bastante gordo Y Gauri gordo De Gauri a gordo Hay Poquito Poquito, poquito, poquito Así que ¡Misterio resuelto! Bueno Se puede decir Que habéis arruinado mi sueño ¡Oh! Ahora me siento mal y todo No, es broma Que te jodan ¡Paleta! Vale, no Lo siento, Lota Lo siento Me da penilla No eres tan mona como Maya Y si fueras Maya Pues entonces sí que me daría pena De verdad Ahora solo me da Una pseudo-pena Que es como Un residuo De pena Que no llega a ser pena Pero tampoco es que Estoy feliz de la muerte ¿Sabes? Hay un término medio Supongo Yo estoy ahí Si fueras Maya Estaría Pues No Maya Porque no llores No es culpa tuya Encontrarás otro sueño Pero no eres Lota No Maya Te daré la información Tal y como prometí Es que Maya Es tan kawaii Siempre quise decir kawaii En uno de mis vídeos Lo siento Pobre Lota Información del caso ¡Hemos cumplido nuestra parte! Venga Cuéntenos ¿Qué información tiene? Lo habrá metido Es deuda Supongo Escuché una conversación Entre unos policías Decían Que el testigo de mañana Es el encargado De la tienda de alquiler de barcas La que está aquí cerca ¿La tienda de alquiler de barcas? No sabemos quién es ¿Pero hay alguien allí? Pensé que estaba abandonada Pues allí vive un anciano Oh Podré poner mi segunda voz de anciano Mañana la veréis Bueno, mañana no La semana que viene Yo de vosotros iría a echar un vistazo A menos que empecemos ya ¡Eso rimos! ¡Gracias Lota! ¡Vamos a la obra Nick! ¡Esperad! ¿Sabes algo más? Sí La noche del crimen Mi cámara hizo dos fotos ¿Entonces? ¿Entonces tiene otra foto? Bueno Sí, pero no tiene nada de especial Solo se ve el lago Pensé que no serviría de mucho Por eso no la presenté como prueba No sé si os ayudará en algo Pero... ¡Aquí está! ¡Toma! Gracias Lota Al final sí que voy a tener que sentir pena por ti ¡Porque eres gilipollas! No, vale En fin, me voy Cuidaos Tengo que recoger todo y largarme Por cierto Para los que... Bueno Esto también lo debería decir en Pokémon Pero bueno, mira Lo digo aquí también Voy a empezar mañana con los sorteos Mañana voy a hacer el primer sorteo en Twitter De Pokémon 5 Ives 5 Ives Y lo voy a empezar mañana Básicamente porque ayer conseguí un móvil nuevo Que bueno Que es heredado Más que nuevo Pero tiene un año, ¿sabes? Está de puta madre Y entonces voy a poder subir los tweets Con las fotos del Pokémon que voy a sortear Y eso pues Empezaré los sorteos gracias a ese móvil Entonces empezaré mañana Y bueno Si queréis verlo Creo que haré el sorteo más o menos a la misma hora Que suba el vídeo por ahí ¿Sabes? 5 o 5 y media Y bueno Será... Llegar a un número de retweets bastante bajo Y cuando lleguemos Pues lo sorteo Y se lo doy al ganador Para los que les interese Que me podéis seguir en Twitter Pero bueno Esto es Fenix Way No Pokémon Así que no nos desviemos del tema Que quedan 6 minutillos ¡Pobre Lota! Toda la culpa es de Larry Parece que la leyenda de Larry sigue vigente ¿Qué leyenda? La leyenda de Larry Famosa entre todos los que le conocen Un poco Si algo huele mal Pregunta a Larry Y él sabrá Sí ¡Es un pedorro! ¡Puto Larry! ¡Deja de tirarte pedos! Alguien tendría que darle una lección a Larry Sí Sí Maya 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 es una dominatrix Le va a dar una buena lección a Larry Que es bastante sadomasoquista Supongo Y si no Pues que se joda Vamos a ver Playa Logo Alquiler de botes 26 de diciembre Alquiler de botes Nick Es la tienda de alquiler de barcas Que nos dijo Lota Cierto Pero parece que no hay nadie Vamos a mirar de todas formas Ok Ah bueno Que ahora me dejarán entrar dentro ¿No? Oh yeah ¡Hostia! ¡Oh! ¡Este es el caso del loro! ¡Este es el caso del loro! ¡Oh Dios! ¡Qué genial! ¡Oh! ¡Oh! Estoy feliz Estoy feliz Es el caso del loro Sé que ese loro sirve de prueba para algo Y que lo vamos a llevar a declarar Es lo único que sé ¡Wow! Increíble No sabía que era el caso del loro Increíble Es lo poco que sé de Fennish Wright Bueno Eso y Partes del Apollo Justice Porque me estoy viendo la serie De cierto Maestro Pokémon Barra abogado Barra Poseedor de la Trifuerza ¿Quién eres tú? Ah Mi segunda voz de acción Tío Ey Kate está contigo ¿Dónde andabais vosotros dos? Estaba muy preocupado Vale No me sale la segunda voz de anciano Creo que es por tener más la garganta ¡Fuck! ¡Tick! Encárgate de esto Eh Creo que es mejor que lo hagas tú Maya ¡Eh! ¿Eh? ¿Sí? ¡Hostia! Que te has fumado ¡Pavo! O que se ha metido Se ha metido algo Mirad que cara tiene Deja de tamalearte Una de dos Bueno Una de tres O fuma borros O No sé O toma drogas O O O se ha pasado Con la bebida Eso O es más gilipollas Que Gilipollas Gilipollas ¿Eh? Gilipollas que Que lota Que Cabe La posibilidad ¿Te has decidido ya? ¿Decidido? Espera Espera Voy a intentar hacer una de mis adivinanzas De esa tú Bueno Adivinanzas no Adivinar Ese pavo Cree que Maya Se quiere casar Con él Que Que Creo Llevarás el restaurante italiano Cuando yo no esté Bueno Los satus siempre fallan A veces Adivinen lo de Gordy ¿El restaurante? Me alegra Me alegra mucho Estoy orgulloso de ti Hija mía Cuando fuisteis de casa No supe que pensar ¿Cómo iba a llevar el negocio Un anciano como yo Sin sus hijos? Poli Los chicos han vuelto Hola Espera Hola Hola Cuac Espero no haberos Reventado los tímpanos Con mi preciosa Voz de loro Pero bueno En fin Nick ¿Qué ha sido eso? Un loro Ese que está en la percha Kate Eh ¿Sí? Dejaré el tallarín alegre En tus manos expertas Hijo mío Nick ¿Qué es el tallarín alegre? Eh A tanto cabo He llegado a la conclusión De que Es en el nombre De su restaurante Que alivio ¿Verdad Poli? Hola Hola ¿Cuá? Ay Se ha dormido Creo que se ha quedado a gusto Bueno Vamos a ver si Le reventamos La pompa De eso ¡Wow! 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 Puta pompa El restaurante Hablaremos con él Y dijo el capítulo Por aquí ¿Un restaurante? Ay Y pensar que el tallarín alegre Va a sobrevivirme La inauguración La inauguró Mi padre Tú serás La tercera generación Meh Eh ¿Sí? Mañana te enseñaré A lanzar la pasta al aire ¿La La pasta al aire? Y a ti también Kate Eh Sí Serás el mejor cocinero De pasta del oeste ¿Pasta? ¿El oeste? ¿La pasta no es de Italia? ¡Meg! ¡Meg! Eh ¡Sí! ¿No sabías Que la mejor pasta Se hace Al oeste De las montañas O cosas Eh Eh Sí, claro ¿Cómo no Lo iba a saber? Nick Eh ¿Por cuánto tiempo Vamos a jugar A la familia feliz? Este hombre Tiene que saber Algo del crimen Y no nos iremos Hasta que averigua algo Bueno Muy emocionante El caso Quiero volver a hablar Con el loro Me encanta poner La voz del loro Así que bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Que no se haya reventado Los tímpanos Con lo del loro En ese caso No estaríais escuchando esto Así que no escucharíais Mis disculpas Y nada Espero que llegue a tiempo Si ha llegado a tiempo Pasaos por el vídeo De las 8 Y nos vemos en el siguiente vídeo Que tengáis un buen viaje Chao ¡Uh! ¡Qué ganas tengo De seguir jugando! Lo que pasa es que ¡Ah! Bueno Hasta la semana que viene Con FenixRide Y mañana con Pokémon Negro Sublog Chao